Buenos días, desde ya muchas gracias por haber asistido a la convocación de esta reunión, conferencia de prensa, le agradecemos a los medios que están participando, porque de esta manera podemos comunicarles en forma masiva a nuestros afiliados, en general a todos los empleados municipales, la situación que estamos atravesando en estos momentos, compañeros y compañeras del ATE y agentes municipales. Esta no es una situación que se da solamente puntualmente en Varadero, sino que el ataque frecuente y constante del gobierno a nivel nacional y provincial hacia las instituciones que hoy no están alineadas a su color político o a las instituciones que presentan un frente de lucha con respecto a la defensa de los derechos de los trabajadores. Ya desde el público conocimiento que en la provincia de Buenos Aires, tanto a nivel nacional, compañeros del Estado han perdido su puesto de trabajo, fábricas cerradas. Así como también compañeros y compañeras en el ámbito privado, donde sabemos que a lo largo de estos últimos años han sufrido despidos, también con fábricas cerradas. Y el deterioro que causa eso, tanto para los trabajadores como para la comunidad toda, porque eso después repercute en todo lo que es la comunidad. En el caso nuestro en particular, después de haber salido de 45 días de carpa y un trámite de aproximadamente más de dos meses de lucha en contra de un acuerdo con el cual consideramos insuficiente, perjudicioso para los trabajadores municipales, empezamos a anotar el seguimiento y la persecución hacia compañeros y compañeras. Es por eso que decidimos y encaramos fuertemente, y nos pusimos en contra de la decisión que tuvo el Ejecutivo Municipal de desplazar a la compañera secretaria adjunta de este gremio, que es Lorena Ríos, y desplazarla sin motivo alguno o hecho que pueda justificar ese desplazamiento. El día viernes tuvimos la satisfacción de parte de la Justicia de San Nicolás de que nos sale favorable o favor de la compañera una cautelar donde debe ser reinstalada nuevamente en su lugar de trabajo. Así que bueno, armamos un comunicado, el cual ahora va a pasar lectura Morán, y bueno, esperemos que estemos de acuerdo todos, ¿no? El traslado ordenado por Ejecutivo Comunal de la dirigente Lorena Ríos, miembro de Comisión Directiva de ATE Varadero, es una clara muestra de una campaña de amedalentamiento, persecución antisindical. Presión a trabajadores a través de la toma de medidas y sanciones arbitrarias de las que venimos siendo objeto. Por eso entendemos que la decisión de la Justicia del Departamento Judicial de San Nicolás de reinstalar a la trabajadora en el puesto que ocupaba con anterioridad al 1 de agosto en el Hospital Municipal, con íntegra percepción de haberes y bajo percibimiento de aplicar multas al Ejecutivo Comunal en caso de incumplimiento. Es, además de un logro de la militancia gremial de los compañeros, una bocanada de aire fresco en medio de las dificultades que están sufriendo los trabajadores municipales. De no acatar la municipalidad a la medida cautelar dictada, que ya se encuentra notificada, además de resultar violatorio a los derechos de los trabajadores y de sus representantes, constituirá una escandalosa muestra de autoritarismo sin precedente en la historia de nuestra ciudad. Expresamos el compromiso de mantener la lucha hasta revertir la situación de la compañera, porque la patronal no puede discriminar, ni despedir, ni modificar arbitrariamente las condiciones de trabajo de los agentes municipales por su actividad gremial o su opinión o militancia. Tengan estos o no fueros sindicales, tales como así lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Repudiamos la persecución de los militantes gremiales, a quienes no puede aplicarsele una sanción sin previamente investigar el hecho que se imputa, otorgando el derecho de defensa y luego, en todo caso, solicitar en sede judicial el desafuero. Desde ATE nos sentimos discriminados por nuestra pertenencia sindical, la cual se ve evidenciada en la persecución a nuestros compañeros. Pero además nuestra organización observa con profunda preocupación que a través de los medios de comunicación locales, pero asimismo en los ámbitos laborales del municipio, se ha dado a conocer la existencia de una lista negra, en la que figurarían distintos agentes municipales, muchos de ellos afiliados a un otro sindicato ATE. E incluso el otro sindicato municipal, que luego de la escandalosa firma de un convenio a la baja, en el que nuestro gremio no participó, habrían decidido dejar de formar parte de la comisión directiva. Nuestro gremio presentó una nota a la señora intendente, manifestándole dicha preocupación, la cual hasta la fecha no ha sido respondida. Esta es la nota, es un comunicado que el ATE está entregando para que toda la comunidad de Varadero esté al tanto de lo que está pasando. O sea, realmente estamos muy preocupados porque hoy es una compañera, es Lorena Río, que es una compañera que hace muchos años, muchísimos años que está en el hospital, que fue justamente modificada a sus condiciones de trabajo. La sacaron de un lugar donde ella, además de hacer su trabajo muy bien desde hace muchos años, sin ningún tipo de sumario, sin ningún tipo de tacha de parte de ninguno de los intendentes que hubo, tuvo, además, una actuación como delegada, porque ella es miembro de la comisión directiva de ATE, hoy es la segunda en línea detrás del secretario general, que es Miguel Mossi. Y fueron modificadas sus condiciones de trabajo como si fuera un trabajador más. Y no es que ella sea un trabajador, digamos, distinto a los demás, o sea, lo que pasa es que tiene una representación sindical que dentro de nuestro ordenamiento jurídico está cuidada, lo que es la tutela sindical, está cuidada de una manera especial, para que, digamos, el trabajador pueda tener sus representantes y sus representantes puedan hacer todos aquellos planteos que un trabajador en condiciones normales, porque es la parte débil, ¿no?, siempre frente al empleador, frente a la patronal, pueda hacer sin tener problemas ni de discriminación política, ni de discriminación gremial. La compañera fue notificada de que sería trasladada al hospital sin darle ninguna explicación. Esta situación se planteó, además, en el medio de una circunstancia muy confusa, donde había un pedido para que se removiera a la compañera Ríos del hospital. Se ve que molestaba la actividad de la compañera Ríos en el hospital. Y el Ejecutivo, a través del director del hospital, tomó la decisión de trasladarla. Esto le fue comunicado a la compañera. Nosotros, digamos, entendemos que esto es una lisa y llana persecución y discriminación, porque si se dieron todas estas circunstancias, de hecho, que nosotros les estamos comentando a ustedes, pero que además ya fueron comunicadas al juez que intervienen, se dieron de esta manera, evidentemente, la situación es una situación de discriminación, no es una cuestión que tiene que ver con otra cuestión funcional del hospital. Esto, digamos, nosotros hemos dado posibilidad a que el municipio revea la situación, porque la verdad es que no es grato para el sindicato tener que estar planteándoles lo que le estamos planteando a ustedes en una conferencia de prensa, ni iniciar acciones judiciales, estas y otras que estamos iniciando, pero el municipio no ha cambiado su decisión. El municipio ha ratificado, a través de notas, a través de cartas de documentos, incluso a través de la misma palabra de la intendenta y del director del hospital de que se mantendría esta situación. Por lo tanto, nos vimos obligados a iniciar una acción judicial para defender los intereses de la compañera y además de defender los intereses de la trabajadora y de la delegada, estamos de alguna manera tratando de marcar que este tipo de atropellos contra las organizaciones sindicales, que como muy bien decía Miguel, son muy comunes, lamentablemente, en estos tiempos, nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a dar una pelea más allá que sabemos de que siempre el trabajador lleva la parte más débil frente a esto y está parado en el peor lugar, en el lugar más débil, pero nosotros vamos a luchar porque además Ate y este grupo de compañeros se caracteriza por haber dado pelea en cada una de estas situaciones de injusticia. Así que bueno, simplemente quería decirles eso para que supieran, la compañera debe ser reinstalada, el municipio podría no hacerlo, digamos, está en las posibilidades, yo creo que razonablemente, teniendo en cuenta además que la intendenta es una mujer del derecho, es una abogada, sabe, digamos, que esta manda judicial es una obligación que debe cumplir, si no esto le va a acarrear dificultades al municipio porque es un juez de la provincia de Buenos Aires el que está interviniendo, así que esperemos que la compañera Ríos pueda estar ya desarrollando su tarea en el hospital, supongo que en el día de hoy o en el día de mañana. La verdad, llegó el viernes, ¿sabes la recuperación de manera inmediata? Ahí se habla de dos días, digamos, independientemente, Walter, de las cuestiones jurídicas que se pueden discutir, incluso creo que siempre hemos, le hemos dado la posibilidad al municipio en cada situación de discutir la letra fina jurídica, me parece que acá hay una decisión política, y esto, digamos, si la compañera podría ser reincorporada más allá de las detestidas horas, o antes, el tema es si está la decisión del municipio de acatar la orden judicial, y obviamente de sentarse con nosotros para explicarnos de alguna manera por qué se ha tomado esta decisión, que ha sido una decisión apresurada, creemos que equivocada, la decisión judicial nos ha dado la razón de que la decisión es equivocada, y creemos que es la decisión política lo que nos importa, nos importa que el municipio entienda qué es lo que tiene que hacer esta decisión. ¿Quieres hablar con alguien, con algún funcionario, justamente? Sí, nosotros hemos hablado, inclusive, tanto con Bahuian, como la señora intendenta, lo que ellos nos ponen como justificativo, o causa, para nosotros no es relevante, porque esto es, más que nada, se puede decir, como un chusmerío de pasillo, como alguna discusión que pudo haber existido en lugar de trabajo, pero no hay pruebas que asciente sobre el tema, inclusive la supuesta denuncia que fue presentada o como planatoria de parte del otro gremio y de parte del señor Daubian, que avaló eso, no es causa suficiente como para tomar la medida como para tomar la medida arbitraria de trasladar a la compañera, ¿no? Es más, en dicho documento no figura quién o quiénes son las personas que se encontrarían afectadas en su momento por tal vez malos tratos o una discusión, no sé, de los, no sé, 17, 18, ¿cuántos años teníamos? 17 años de municipalidad, lo que nosotros vemos es que la compañera tiene un intachable expediente que nunca fue denunciada en ningún tipo de estas cosas, una compañera que, 17 años que viene trabajando en el hospital y ni siquiera nos pararon compañeros o compañeras para decirnos nada. Discusiones entre compañeros pero no existen solamente en el hospital, existen en todos los ámbitos del municipio. Eso no quiere decir que por una discusión tengamos que llegar a este tipo de distancias, ¿no? De cualquier manera para aclararle a los compañeros, a los periodistas y que ustedes lo transmitan a la ciudadanía, independientemente de cualquier situación, el cambio de modalidad de trabajo para un delegado conforme lo marca la ley sindical que tenemos en nuestro país, al menos por ahora, digamos, hasta que la modifique el gobierno, es que debe haber un proceso por el cual una vez digamos resuelto de manera administrativa internamente dentro del municipio la decisión de quitarle el fuero al trabajador, porque es un trabajador que tiene un fuero, un fuero que ha sido obtenido a través de una elección libre de afiliados donde fue en este caso designado como parte de una comisión directiva que está en uso de su ejercicio de su mandato. Una vez que se hace ese desafuero, tiene que existir una causa, digamos, no es que porque sí, porque se mantó una causa, una vez que eso sucede, recién ahí puede el municipio ir ante el juez y decirle al juez mire, hemos tomado la decisión a través de un sumario de sacarle los fueros a determinado trabajador. Ahora solicito que lo cambie de lugar. O sea, es un procedimiento complejo que aquí se resolvió de manera muy autoritaria justamente de parte de un gobierno que ha hecho, no sé si gala, pero al menos lo ha publicitado permanentemente, el republicanismo y el apego al derecho. Bueno, evidentemente en este caso se saltaron toda la cuestión jurídica y directamente tomaron la decisión de sacar del hospital a la compañera Ríos. O sea, que todo lo que dice Miguel es real, pero además nosotros lo explicamos porque tenemos que explicarlo, porque la compañera tiene una gran trayectoria, pero en realidad eso no es pertinente. Acá debería haber un procedimiento que no se respetó. Yo de mi parte tengo una sola consulta porque creo que han sido muy amplios y además lo que el pollo dijo en el comunicado. ¿El ejecutivo formalmente, por escrito o verbalmente, informó de alguna causa en relación al apartamiento o al cambio de rol de esta chica? No, no. Hubo una notificación sin expresión de causa. Lo que pasa, Coco... ¿Con el motivo estoy hablando que hubiera algún motivo? No, no. Hay una nota que ha sido presentada ante el juez, obviamente, donde otro sindicato que actúa dentro del varadero presentó una nota contra la compañera. La firma del secretario general, digamos. Sabemos y digo, lo sé yo por mi profesión que esto no es una cuestión de organizaciones, esto es una cuestión de alguna persona, digamos, de algunas personas que tienen este tipo de actitudes. La verdad es que tengo con gran cantidad de compañeros que están en el sindicato SOEM, una gran amistad, incluso una militancia compartida con muchos de ellos. Pero, evidentemente, a la hora de tomar la decisión de firmar una nota acompañada con la firma del director del hospital para pedir el traslado de la compañera, digamos, ese elemento lo tiene el juez. Pero, te sumo una cosa, Coco, acá además, y lo leyó el apoyo al final del comunicado, acá lo que nos preocupa es que tras cartón de esto que estamos diciendo de Patagonal Nacional, aparece, no importa, digamos, si está firmado, si no está firmado, aparece en el corrillo de Varadero, aparece instalado en los medios, aparece en cada lugar de trabajo de los municipales, el hecho de que habría una lista negra donde estamos los compañeros, hay muchos de los compañeros de ATE y que pertenecen a esa lista negra que por lo tanto esos compañeros tienen potencialmente una persecución o una discriminación por parte del Ejecutivo. Esto también es importante y tiene que ver con lo otro, no es que son dos cosas distintas. ¿Han venido a nosotros nuestros afiliados y muchos han ido a los medios? Pero digo, nuestros afiliados lo primero que hacen, nosotros hablamos como organización, han venido a plantearnos la cuestión. O sea, compañeros, estamos... ¿Coinciden esos nombres con trabajadores que han hecho algún tipo de reclamo que han denunciado alguna irregularidad? Sí, obviamente. Coinciden de la supuesta lista de compañeros y compañeras que están siendo movidos de su lugar de trabajo. ¿Cuánta gente habría involucrado a Eduardo? ¿Extro inicialmente? ¿En la lista negra? Sí. Yo no la conozco. No, en la lista negra. ¿No la conocen? No, no. Pero es como las brujas, viste que hay brujas. En un medio salió el día viernes, jueves, viernes, más tarde, no me acuerdo bien, que jueves, creo, una... alrededor de seis nombres de distintos compañeros y compañeras, de los cuales la mayoría están afiliados a nuestro gremio y afiliados al otro gremio. A ver, quiero que se entienda que quede claro porque después ha salido gente mandando mandando notas a los gremios en los gremios, en los gremios, en los gremios, en los gremios, esto no es una lucha de gremio contra gremio. Acá estamos equivocando el camino o nos están queriendo hacer equivocar el camino. Nosotros no tenemos ningún problema, ningún inconveniente, hemos convivido con compañeros que no están en este gremio y están en el otro gremio. No estamos contra los compañeros de ninguna manera. Estamos en desacuerdo de gente que se responsabiliza en firmar una nota para poder así de esta manera perseguir o trasladar a una compañera más allá si tiene fuegos o no tiene fuegos. Nosotros durante 15 o 16 años creo que estamos ya establecidos en varaderos como ATE en defensa de los trabajadores no recuerdo que mi anterior secretario general haya elevado nota pidiendo el traslado de algún compañero o compañera y creo que no recuerdo tampoco de haberlo hecho en esta administración. Así que creo que no corresponde. Creo que el trabajo del control de los trabajadores lo deben hacer los jefes y si hay algo que hacer hay que hacerlo con justa causa como pide la 14.656 que se escuchen a derecho no por un me dijo y que me dijo Pulana que me dijo Pulpano. Yo creo que acá tenemos que hacer y vuelvo a repetir no es una lucha entre compañeros y compañeros ni de este gremio ni del otro gremio si alguien hizo una nota que no correspondía elevarla o no usó los mecanismos que se tienen que usar como pide la ley que se retrate y que reconozca el error y vuelva a hacer otra nota pidiendo disculpas. por falta de este proceso y la falta que tuvieron ellos a mover a la ley ¿cómo sigue el proceso desde usted para la juición? Esto es una medida cautelar es una medida anticipada que toma el juez hasta tanto se resuelvan otras cuestiones el juez toma la medida de lo que ve más urgente y más que no puede digamos demorarse en este caso que la compañera siga trabajando y le corresponde.